Bueno, lo que tenemos ahorita nosotros registrado y lo que hemos platicado con el Gobierno del Estado es de que viene una cláusula en un artículo en lo que aprobó el Congreso del Estado donde dice que los municipios que actualmente ya estén haciendo el proyecto de verificación vehicular pueden continuar con él con una simple carta de intención del Presidente Municipal. El ingeniero Murguía ya mandó una carta hace alrededor de dos meses al Gobierno del Estado declarando que tiene la intención de continuar y quiere continuar el municipio haciendo la verificación vehicular. Lo que tenemos nosotros, datos de las personas del Estado, lo que es ecología y desarrollo urbano del Estado nos dicen que los primeros seis meses van a iniciar con el engomado verde solo para los carros para identificar los vehículos que no tienen placas y los chuecos. Ese es el dato que tenemos nosotros, no hemos tenido un dato porque todavía ni siquiera tienen ellos un programa ni las máquinas en ninguna parte del Estado para iniciar el proyecto el día dos. Entonces ahorita continuaremos nosotros con el proyecto, es el dato que tenemos, nos juntaremos con el Estado la primera semana, pues ya la otra semana del siguiente año para ver las reglas de operación tanto del Estado y del municipio pero el engomado municipal sigue siendo el válido. Tenemos entendido que no lo va a pagar, solo los carros que nos tienen identificados no lo van a pagar y después a partir de junio, julio, julio creo del siguiente año ya iniciarán a pagar el engomado los vehículos nacionales y fronterizos pero se tomará en cuenta el engomado municipal.